Se enojó Instagram por la musiquita que estábamos escuchando con Nazagol. Parece que hay cierta música como de autor que si uno la transmite en un vivo y Instagram se da cuenta nos corta, como nos cortó recién. Así que vamos a esperar que vuelvan a conectarse. Estábamos pasando tan bien con música allí y parece ser que, no sé, quieren que paguemos algún impuesto. Bueno, no te dan la opción igual de pagar nada. Pero se cortó, se cortó nuestra transmisión en vivo porque dice que usábamos una música de autor que estaba registrada y que no podíamos transmitir esa música como con nuestra DJ Nazagol. Bueno, una cosa rara. ¿Qué pasó? Se ve que hay como nuevas, nuevas limitaciones de Instagram también. DJ Nazagol. A ver qué dice. Ahí había alguien que nos estaba pasando algo de info. Eso pasa, dice Harry de Aníbal Romero. A ver, hola, reina, de nuevo. ¡Volvimos! Se enojó Instagram, parece, porque estábamos pasando musiquita. Sí, está malhumorado con la cuarentena. Exacto, pero quería leer acá, alguien nos había compartido una justificación. Dice que, ah, bueno, sí, Harry decía que Zuckerberg se puso la gorra, claro. Como que parecería ser que algunos temas musicales ellos están entendiendo que legalmente no lo podemos pasar. Bueno. Ok, ok, señor, vamos a buscar otra canción, vamos a ver, le vamos a hacer a propósito. Vamos a encontrar otro tema que no... No, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a pasar remix, así no aparece eso. Pero vamos con el tema que quieran. Ok, ok, buena esa táctica. Dos bombones juntas, dice Lucas Rodríguez que nos está viendo, gracias a los que vuelven a sumarte. Dice, se pone musiquita remix, eso les deja... Ah, bueno, ahí está Harry, que también es DJ, que trabaja con la niña promesa, así que dice que sí, que el remix nos va a ir mejor. Es verdad que no... ¿Habrá un remix de Chamamé, más o menos, o no? ¿Remix de Chamamé? Uy, qué complicado. No creo que encontremos, ¿eh? Ahí nos vamos a volver a cortar, si queremos encontrar un Chamamé de remix. Creo que sí. Ahí vamos. Ahí no tendría que aparecer nada. Ahí está. Nadie nos puede bloquear, entonces. Estamos musicalizando en la mañana con tanta voz. Desde Buenos Aires, desde Buenos Aires, desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires, desde muchos años atrás. Reina Nacional, desde Buenos Aires. Me está acompañando con buena música. ¿Qué es lo que estás estudiando ahora? Espera. Dale. Hablabas del estudio de la noche. ¿Ahora qué carrera estás haciendo? Yo me recibí de productora de moda. Sí. Hace dos años. Y arranqué con relaciones públicas, porque me he convalidado en un par de materias. Así que bueno, sigo eso. Y me encanta. Me encanta, me encanta. Me gusta. O sea, que estás haciendo relaciones públicas mientras trabajás en marketing y demás. Porque es bien amplio también todo eso. Sí, igual justo lo que yo hago es como justo, o sea, lo que estudio, directamente lo trabajo. Es como lo pongo en práctica porque todo lo que veo en teoría, digamos, después lo puedo aplicar. La consultora donde yo trabajo, que se llama Mayera Landoni, se especializa en crisis. Digamos, cuando las empresas tienen una situación bastante complicada, nos llaman a nosotros para ver cómo solucionamos. Entonces, todo lo que yo digo... Y que justamente estamos en una era donde, con esta pandemia, muchas empresas que venían con cierta estructura, al tener que mutar, cambiar a la era digital, más que nunca, por no poder vender de manera offline, digamos, seguramente que están como a flor de piel trabajando con ustedes. Qué bueno eso. Así es. Justamente por eso te decía que a mí no me dan las horas de la cuarentena para hacer todo lo que tengo que hacer. Y cocinar, planchar, hacer cosas de la casa, ¿algunas cosas te tocan o no de la casa? O sea, de esas otras que no son tan divertidas. Cocinar me divierte. Por suerte, no me toca hacerlo siempre. Justo ahora estuve implementando un poco de cocina, haciendo una cheesecake, después hice una pantafrola. Hice una gochú también. Sí, está mi receta en Instagram. Pero sí, me gusta cocinar de vez en cuando. Claro, ¿no viste para todos los días que, no sé, había mamás que se levanten, tenías que levantar todas diciendo, ¿qué cocino hoy? Todos los días con el menú nuevo, no. Cocinar por placer cuando tengas ganas. Sí, totalmente. Ahora estoy para hacer una receta de los chifas. Así que se viene para que hagas unos chifacitos para hacer la receta. Me encantó. ¿Cómo anda el corazón de Nasa? Siguiente pregunta. ¿Un millón de admiradores están esperando por esa respuesta? Es complicado. Relación complicada. Ok, 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 ok. De aquí hacia atrás, ¿no? Vamos a hablar entonces del presente. ¿Te has sentido que tuviste el amor de tu vida? ¿O amores así que te movilizaron el piso? ¿O en general, cada vez que te enganchás, es como el amor de tu vida? ¿Cómo vas viviendo el amor hasta tus jóvenes 24 años? Te digo que para tener 24 años, ya tuve 6, 7 novios mínimo, mínimo. Y siempre, yo soy muy pasional, digamos. Siempre que me engancho es tipo, me caso, listo, ya está. No conozco a nadie más. Es como que me ilusiono mucho. Este es el último, este es el último. Sí. Y bueno, no, no tengo problema en contar como mi situación actual, era que estaba de novio, de novia, perdón, novio no. Estaba de novia con un chico de Chile, y bueno, como que el dólar está muy caro, así. No, pero la cuarentena, además, ¿cómo haces? Ahora sería imposible. Por eso, entonces, bueno, justamente cortamos ahí medio en cuarentena, porque es imposible, no sé, pero, o sea. Por ahora sería, ya venías de una relación, pero por ahora, por la distancia, estaría como un stand-by. Sí, y andás a ver, no sé, no. Cuando Alberto nos deje salir. Sí. Así que, nada, pero en el interino estoy como muy enfocada en lo mío, digamos, pero en cuanto a los amores, tuve miles. Me rompieron. Ah, mirá. Pasé por todas las etapas, creo. Me rompí, mirá, alguien puede decir, y me lo suelen decir, parece un cliché esto, pero una mina copada, como Buena Onda, como sos talentosa, bonita. ¿Cómo que te rompieron el corazón? Miles de veces. No, dos. Dos, que fue tipo unial en el corazón. Bueno, pero se sobrelleva, se sale de eso. Yo digo que esas, nos sirven esas experiencias para lo que se venga después. Sí, totalmente, y creo que es mejor vivirlas a que no vivirlas, digamos, porque primero que te da una enseñanza súper profunda, y segundo que es como que te hace valorarte, ver cosas de distintos ámbitos, enfocarte en vos, que es un montón, o sea, tenés que hacerlo en esa parte, estar sola. Yo ahora, yo como que corto conozco a alguien y me pongo en la vida, corto conozco a alguien y me pongo en la vida, y así es mi vida. Claro, la cuarentena te obligó a estar con vos misma, digamos, una obligación. Bueno, yo igual me veo muy reflejada. ¿Qué le ves a un hombre? ¿Qué normalmente te llama la atención estas veces que te has así enamorado? ¿Qué es lo que te llama la atención de los hombres? Primero, la cabeza, siempre. Claro, creo que sea inteligente, digamos, es todo. Primero que tenga algo, no sé, algún tema para conversar, qué sé yo. Después, los ojos. Amo los ojos claros, te juro mi karma. Te lleva, te lleva. Talón de aquí, Lejai. Igual he tenido novios que no han tenido ojos claros, pero me encanta. Pero es algo que te llama la atención. Sí, es como que mi mamá tiene ojos claros, mi abuela también, y yo moría por nacer con ojos claros y no. Entonces, bueno, qué sé yo, me fijo en otro. Claro. Y hay algo como decís, mira, si no tiene esto, no me va a enganchar, no puedo ser lino. Vos, por ejemplo, a mí me pasa. O sea, yo no puedo salir con alguien que no le guste el chamamé. Estuve, compartí situaciones, estuve de novia con chicos que no tenían nada que ver con el ambiente, y con el tiempo es como que, chan, o sea, de verdad, no te querés ir al festival, no querés ir a la peña, no querés ir a la guitarreada, no querés, no querés, no querés. Como que termino sin coincidir. Es una macana para mí, pero bueno, me pasa eso. Hay algo que vos decís, esto, ¿qué onda? La música. Es como que, si estoy de novia con alguien, necesito ir a, qué sé yo, algún recital, salir a bailar, para bailar y, no sé, reírnos juntos, qué sé yo. Claro, claro. O que puedan hablar de música, viste, cuando acá nos van leyendo, vamos leyendo con algunos temas musicales y todo, y tener como ese mismo idioma a la hora de comunicarse. Sí, totalmente. Yo soy muy programera, entonces por ahí, creo que, contestando a tu pregunta, nunca podría estar con alguien, ponerle que le gusta quedarse en su casa y dormir todo el día. No, me muero. Bajón. No, te entiendo, te entiendo. Bueno, pero a alguien que le gusta, que es muy tranquila, digamos, y que le gusta estar como en su casa. Hay para todos los gustos. Yo digo que si no seríamos como unos robots, así, buscando coincidencias, y no es el caso. Está bueno también porque, así como hay gente que quiere quedarse, hay gente que tiene que salir. Capaz que alguien que nos conoce a nosotras dice, no, ni loco, porque me lleva y me trae para todos lados, ¿entendés? No me deja dos segundos dormir diez horas al día, no sé. Pero, bien, entonces, hombres que nos están viendo del otro lado, por ahora ya está soltera, está en un momento de autoconocimiento, pero sepan que si van a conquistar a NASA, sean inteligentes, ojalá que tengan ojos claros, ojalá, tengan una cultura musical importante y que sean activos, programadores, plan, 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 hagamos cosas. Bien ahí, me gustó. Me gustó el hombre que pueda conquistar el corazón. ¿Saliste con algún correntino alguna vez? Bueno, de hecho, una de las causas con las cuales me fui a vivir a Corrientes, o sea, crucé, pero ahí... ¡Ah! No tenía ese dato. Sí, fue porque estaba en novia, digamos, y tenía una relación a distancia, yo viviendo en Buenos Aires, salí en Corrientes, entonces era como, nada, no sé, ir allá. Mirá, me gustó, y qué bueno eso del impulso, de que, tipo, si quiero vivir algo, voy, vivo y pruebo, y lo hago. Sí, creo que la vida igual se trata... Más ahora me di cuenta de eso que estoy por decir ahora, que la vida es una, y si no la vivís, tipo, no sé, querés tirarte de paracaídas, mirá, pasó esto de la cuarentena, no lo podés hacer, qué sé yo, andá y así, lo nunca sabés cuando, digamos, estás limitado a la libertad como ahora, o, qué sé yo, te agarra un problema económico que después no lo podés hacer, entonces, como, no hay que aprovechar esos momentos y se puede hacer así, ¿no? Complicarse menos, vivir más, y tener como más elecciones a lo que tenemos ganas de hacer. Me gusta, me encanta tu mensaje. Voy a contar algo que no tiene nada que ver, pero que resalto cuando te veo, y me acuerdo siempre. Por ejemplo, sos una chica joven de 24 años, salidora, fiestera, en el buen sentido, y no tomás alcohol. Ah, no. Y no tomás alcohol. Te aplaudo, porque es un vicio, de alguna forma, es una droga comercial y aceptada, y a pesar de que algunos podamos, a mí me pasa de tener como ritual, me abre una cervecita a la noche, qué sé yo, soy consciente de que no es lo más sano para mi cuerpo. Y, sin embargo, vos, no sé, nunca, ahora contame, ¿por qué? ¿Por qué no tomás alcohol? ¿Nunca tomaste? ¿Te cayó mal? ¿Tomaste mucho un día? ¿Cómo? ¿Qué pasó? La verdad es que, bueno, primero sí, he tomado cuando era chica, viste que cuando tenés 15, 16 años, empezás a tomar, porque todas tus amigas toman, y bueno, vos no podés no tomar, ¿verdad? No podés quedar tan buena. Entonces, empezaba a tomar, ¿andás a ver lo que tomaba? No sé, no sé, no sé, ni quieras saber. Frisea Surya, lo tomaba. Frisea Surya, lo más malo que tomaba. Es coletílico, más o menos. Pero bueno. Cóctel, cóctel. Y nada, 16, por ahí, tomaba y no me gustaba. Y después como que empezás a forjar la personalidad, y te das cuenta de que, ¿por qué estás haciendo algo que te impone la sociedad y que no te gusta? Y ahí fue cuando dije, es que a mí no me gusta esto, voy a hacerlo porque todo el mundo lo hace. Y ahí, chau, chau, alcohol, no tomé más. Igual, como que siempre quise que me guste el alcohol, porque por ahí, qué sé yo, picadita, tomar un vino, ¿entendés? Tomarte un pescado con un vino blanco, qué sé yo. Está bueno, es como, es un momento. Claro. No me gusta. Pero no, no lo sé tampoco en esos casos, no. No, hay un solo vino blanco que me gusta, que, nada, que tomo ese, pero... Claro, o sea, no es que sos, no, alcohol, sí, alcohol, directamente no te gustó, cada vez que probaste luego, ya no te gustó. No, la verdad es como que siento que me hace un vacío en la panza, es como que ya de no tomar me cae mal también, tomo un trago y ya es como que... No. Mira vos, bueno, de por sí ya te digo, por ahí para vos es un detalle, porque aparte es natural en vos, fue tu elección y no te gusta y no te gusta, bueno, a mí me pasa nunca, nunca me atrajo el cigarrillo y a la gente de mi generación, que soy un poco más grande de vos, le resulta raro también, pero quiero contarlo porque está bueno salirse como de ese esquema de que no es como que está fuera de onda, si no tomás, y que hay muchas chicas jóvenes y que hay muchos chicos jóvenes que eligen no consumir alcohol y que yo creo que es lo mejor. Me pasa de que a mí me gusta tomar la cervecita, pero que si podría pensar en un ideal, está bueno no hacerlo porque nos estamos, quieras o no, es una droga legal, ¿no? Totalmente, sí, sí, así que creo que ese es un poco mi mensaje para la gente. Es que te divertís igual, la pasás súper bien. Yo no entendés lo que baila, o sea, si alguna de mis amigas está conectada ahí, creo que no entienden lo que bailo, bailo más que toda la gente que está ahí junta. Sí, yo te he visto, te he visto bailar y te he visto después, hiciste de lápster, de lápster, de lápster, sin la necesidad de tomarte una gota de alcohol, y eso, eso me encanta, me encanta porque ese sea, ese sea un mensaje de alguien que nos representa, también como vos. Muy bien, ¿hacemos otra musiquita? ¿Qué te parece? Salen de una, a ver si alguien quiere pedir algo, o pongo lo que yo quiera, o, o pedí una cosa. Bueno, yo, viste que no soy muy buena con esto de la música, porque además tenemos que pedir algún remix, ¿verdad? Bueno, ¿sabés qué? me gustaría que no nos corte en el vivo está todo bien. ¿Cómo? Mientras que no nos corte en el vivo está todo bien. Ah, claro, yo me gustaría alguna de las que sacó Talía, viste que Talía en el último tiempo hizo algunas con los reguetoneros y esas cosas, ¿tenés algo de Talía por ahí? Ah, no, todo. A ver, a ver, voy a buscar acá, tengo la compu abierta también, entonces por ahí me acuerdo. de alguna. Después tengo un amigo que le gusta, el hijo de Montaener, con no sé quién, que canta también. El hijo de Mau y Ricky. Ah, eso. ¿Cuál? Porque tiene miles. ¿Usted? Yo escucho de oído, toco de oído, porque la música no es mi fuerte. Nosotros pareja no podríamos ser. No, nosotras dos. Hasta ahí no llegamos, hasta ahí no llegamos. ¿Ya tú me conoces? ¿Vos decís? Dale. ¿Te gustó eso? Dale, vamos con esa, espero que la estoy buscando, y ya la pongo. Vamos. Sí, Mau, Ricky y Talía, ahí está. Sé que me dijiste que tú me llamaste, no vi el celular y tú te encabronaste, es que no me acuerdo si se descargó, si se perdió, o qué sé yo. De jueves a domingo siempre llego tarde, a veces lo lunes y a veces lo martes, te pedí la cuenta pero se tardó, o no llegó, o qué sé yo. Sí, no me digas lo que yo ya sé, si así me conociste tú también, yo me conocí a las cuatro, las cinco nos besamos, nos amaneció a las seis. No me digas lo que yo ya sé, si así me conociste tú también, yo me conocí a las cuatro, las cinco nos besamos, nos amaneció a las seis. Si tú sigues oriéndolo, yo sigo bebiendo, tú me conoces. Si tú sigues oriéndolo, yo sigo bebiendo, tú me conoces. Ok, a las cinco nos besamos, a las siete te acosté, y si mal no recuerdo hasta la ropa, te quedé, ¿cómo fue? Nuevas caritas, yo no sé qué fue, siéntate, desperté con él. Ya ni tú, ya somos santos, menos tomando guay, se meterte en arena, la música que suena, no me digan lo que yo ya sé, si me conociste tú también. Bueno, Thalía, por ejemplo, es una de las que más se... ¿Cómo, cómo? Thalía, ¿cómo es? Thalía es una de las que más se actualiza, porque es una tipa de, no sé, casi 50 años, y se va sumando, obviamente no casada con Tommy Mottola, con el dueño de Sony, pero se actualiza mucho al estilo. Totalmente, sí. Así que eso, eso también me parece que está bueno dentro de los artistas, que van como amalgamándose, en relación a lo que la gente le gusta, sin perder un poco lo suyo. ¿Quiénes son tus artistas preferidos? Uy, tengo muchos, pero si me decís, ¿quién amás? Shakira. Sí. Desde que tengo uso de razón desde que nací, Shakira es como... Guau. Me encanta, me gusta mucho también. Ciega, sordo, muera, todas esas cosas. Igual, no te tenía tan jovencita y que te guste Shakira. Yo iba, ¿viste cuando se vendían los CD? Que ibas a, no sé, a Jail, en mi casa, que vivía en Buenos Aires, y tenías como el lector para escuchar el CD, digamos, y yo lo ponía, para probarlo, claro. Y yo ponía los auriculares y empezaba a cantar, pero como si no hubiera nadie, y todo, Jamie y Cupid eran para mí, y yo me decía, Nasa, por favor, bajá más, bajá la voz. El tono. Y cantar, cantar, ¿alguna vez se te dio por cantar así profesionalmente, hacer cursos de canto o algo de eso? Cuando era chica hacía clase de canto, digamos, y cantaba en bares. ¿Mirá? Y después, ¿qué tipo de música cantabas? ¿Qué tipo de música cantabas? Cantaba música, pues sí, primero lo que me salía. Porque... Lo que podía. Y bien, como que, si yo me tengo que auto-evaluar, estoy ahí en, tipo, canto muy mal, y canto muy bien, ahí, en el medio. O sea, no sé. Pero, cantaba música. Ojo que si estás en el medio es buenísimo, porque en el medio, compasión, ganas, belleza, y qué sé yo, y qué sé yo, qué sé yo, vas, vas con carrera, porque viste que, el que canta excelente, excelente, si les falta el resto de cosas, no sirve para nada. O sea, hay muy buenos artistas, muy buenos cantores, que si no son artistas completos, no venden tampoco. Te está saludando, bonjour, el chico de ayer. Apareció, bonjour, Dios. Ahora, vos le podés hablar un poquito en inglés, pregúntale, pregúntale a bonjour, de qué lugar de Francia nos está viendo. ¿Se llama? Ajá. Hi, how are you? Te vinieron a buscar, mía. No, por favor, que no nos pongan a nosotros. Que no sea nuestro momento todavía. Decime, decime, contestamos, se nos están escuchando. Son de acá, dice Federico Molina, son de acá del barrio, nomás. No sé. No, si ayer estaban hablando nada más que inglés. Es verdad, no, no, si se ha despedido, no era, no era de por acá. Era francés. Yo nada más y se fue, como para registrar que entró. Que estuvo, ahí vio el presente. Bueno, alguien, Diego, pedía alguna mezcla, alguna mezcla electrónica antes de irnos. ¿Una mezcla de electrónica? De electrónica, pidió Dieguito por ahí. ¿Qué tal? Bueno, vamos a poner entonces, vamos a poner. A ver si escuchamos. Sí. Pone el tema del COVID, NASA, pide Federico Molina. Sí, lo tengo bajado. Es muy bueno. Ese. A ver si lo tengo para acá. Parece que no había... Estamos tomando unos matecitos en este mediodía de corrientes a Buenos Aires de manera directa. Estamos con esta correntina que exportamos viviendo ya en Buenos Aires de casi toda su vida. DJ. Voy a ir con un tema, a ver. Dale. Este es mi tema preferido del universo entero de electrónica, digamos. Ajá. Creo que nunca va a pasar de moda. Ahí está, para Diego, que decía de electrónica. ¿Cómo se llama? Cola y es de cable. El palo. ¡Gracias! 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 ¿Te gusta la electrónica? Me gusta para bailarla un rato Pero lo pongo en casa Vino mi perro Sí, vino mi perro Y tiró todo Se puso a bailar No soy de escuchar electrónica en casa Es como más latina y algo de eso Y playlist de Chamanque me bajo yo Ahí va Ahí está como Bueno, vamos a arrancar a despedirnos Porque en un ratito no creo que nos quede corto Que va a finalizar nuestra obra Mientras escuchamos Buenas músicas, les tocamos En este especial Allí está bailando D.J. y Reina Para que tenemos el plan de compartir Este mediodía con todos ustedes ¿Van a hacer mañana vivo? ¿Mañana, sábado? ¿Tenés el vivo mañana? ¿Tenés el vivo mañana de la noche? ¿Estás haciendo? Estoy haciendo los vivos Todos los sábados a la noche Igual este Tinder No sé si... Capaz que lo haga Capaz que no Ahora voy a hacer una encuesta en Instagram Porque estoy queriendo hacer también Algo de electrónica Porque hay mucha gente Que me pide electrónica Y yo en realidad En mis inicios Empecé con electrónica Como que después me tiré para el canal Sí Así que bueno Voy a tratar de complacer A todos aquellos Que me piden eso Buenísimo Le contamos entonces Le recordamos a la gente Que estás Todos los fines de semana Los días sábados A veces sí Bueno Vamos a ver Si votan y se suman A las historias de tu Instagram Como para votar Y compartir mañana A noche Yo voy a estar atenta Porque después me bailo algo Un ratito ahí Te veo Me entretengo Porque la gente comenta Y eso Está bueno Así que Como no podemos ir al boliche Sí podemos Compartir la noche Con Nasa Una cervecita Nasa no toma Pero yo sí Me voy a tomar una cervecita Un daiquiri Algo como para compartir Acá la noche Convocamos a la gente Para que se sume Para que te siga En el Instagram Y también Pueda compartir con vos Sábado a la noche Buena música Con DJ en vivo Estando Nasa Gol allí Gracias por tu buena onda De siempre Por ese carisma que tenés Que están Mira No vivías acá No viviste nunca mucho acá Y sin embargo Para mí era súper correntina Así que se nota Se nota realmente Lo que querés a corrientes El cariño que tenés Con la gente acá Y la buena onda tuya Así que bueno Todos los éxitos Vamos a estar en contacto Siguiendo también tu carrera Del mundo de la comunicación Lo que estás haciendo En relación a esta empresa De marketing Y comunicación empresarial Así que Felicitaciones Joven Talentosa Bella Y vamos a estar en contacto Siguiendo tus actividades Gracias Vir Gracias por invitarme Nos vemos con música Y el día sábado a la noche Nos vemos en tu Instagram Para bailar un rato mañana Dale Los espero Ahí nos vemos Dale Chau Si está Si está Ciudad por ciudad Mañana sábado A las 3 y media de la tarde En Somos de Cablevisión Y el día domingo Nos van a encontrar 3 y media de la tarde En Somos de Cablevisión 11.30 En T5 Satellital También nuestro canal de YouTube Me buscan como Virginia Costa Se suscriben Y les llegan Estas charlas que tenemos Con los protagonistas Les llega lo de ciudad por ciudad Y estamos un poco más en contacto Que tengan un buen fin de semana Y seguramente Vamos a estar compartiendo Algunas cosas Para poder engancharnos Buen fin de para todo el equipo Dice Fernando Giuliani Desde Buenos Aires Y Eduardo Gracias a vos Por darnos alegría Muchas gracias Gracias a ustedes Por estar del otro lado Hacemos un equipo Haciendo el aguante En esta cuarentena En esta situación Tan difícil Donde Lo que sí podemos hacer Es ponerle onda Esa es la parte Que podemos cambiar De esta situación Les mando un beso Muy fin de semana para todos